Vamos a darle vuelta la información, el más cabrón de Freddy Ortega decidió emprender un nuevo reto en su vida y en su carrera, actuar en un obre teatro musical. Freddy Ortega debutó con éxito en el musical The Prom. El comediante realiza este trabajo de forma gratuita para apoyar al teatro. Yo lo pedí, yo lo pedí porque vi la obra como 12 veces, yo creo, y un día le dije a Gerardo González, no sé lo que daría por estar allá arriba. Se lo comunicó a los productores y me hablaron y me dijeron, oye, pues estás interesado, sí, por supuesto, y bueno, pues no hay plazo que no se cumplan. Voy a hacer comedia, pero no, es muy diferente, el tono es muy diferente. Bueno, no tanto, hay un par de cositas ahí que de por sí ya estaban en la obra, que me encantan, y si hago comedia, lo más complicado ha sido la coreografía. No, 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 la obra no es mala, son ustedes, no le caen miedo a nadie. ¿Qué? No, bueno, a mí sí, porque me pagan, si no, pues... Rey a la Función, amigos y compañeros de Freddy, acudieron a apoyarlo entre ellos su hermano Germán, quien confesó que tan crítico es al ver a Freddy en el escenario. Si él me pregunta realmente, dime algo que hayas visto mal, se lo diría, no, pero yo realmente veo lo bueno, yo le he aprendido mucho a él, entonces yo más que nada vengo a disfrutarlo. Si él me llegara a preguntar, me notaste algo mal, yo prefiero ver lo bueno, pero si realmente me insistieran algo, no, no, dime qué, yo sentí aquí, ok, tal vez, pero yo sé que lo único que le diría, lo único que vi mal es que no estaría yo arriba con él. Sergio Basáñez fue otro de los invitados, quien compartió que se encuentra enfocado en su faceta de empresario restaurantero en San Miguel de Allende. Ahí está el restaurante, ahí va jalando, afortunadamente ya lo han cerrado otra vez, entonces pues ahí está y le va muy bien, ahí le va muy bien el restaurante Moma allá en San Miguel de Allende. Dijo Moma, ¿no? Moma, es que yo conozco también a otro de los dueños, sí, van a ser muchos, ¿no? Como muchos otros. Oye, pero ¿sabes qué restaurante hay fila? En verdad en San Miguel de Allende, el de los churros de Margarita, qué bárbara, así, en verdad. Desde que los abrió, ¿eh? Así es. Oye, yo ahorita estaba con Nadis preguntándole, porque yo recuerdo que los Mascar Brothers de Chilla habían actuado en un musical, era Spamalot. Spamalot, creo que ahí cantaban también, si no estoy mal, esta sería su segunda vez en un musical actuando. Ahora, yo es que este no lo fui a, no lo pude ver, perdón Freddy, gracias por la invitación, no estaba en la ciudad, este, pero aquel Spamalot era de gran formato, ¿eh? Sí, esta obra se estrenó en Estados Unidos en el 2005 y llegó a México en el 2011, adaptación de ellos, y también participaba Omar Chaparro como productor. ¿Cuál? Sí, esa Spamalot. En Spamalot, y creo que también estaba Natalia, ahí se me fue el apellido, que era la princesa de pelo rubio. Ay, sí. Es que yo fui a esa. Muy divertida, y sí, cantaba. Sí, hace mucho que sí. De hecho, lo anunciaban como Spamalot, el musical. Sí, totalmente, Freddy, Freddy en especial es un enamorado del teatro, el teatro musical, entonces un día es platicando, digo, es que voy a Nueva York, entonces te hace un itinerario. Tienes que ver tanto, 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 tanto. De que a dónde tienes que ir, entonces te vas al tour de Río Hudson, entonces va bordeando por todas las comedias, entonces ves los escaparates, oye, Freddy, no voy a ir ahí. Y después te vas a tal esquina con tal otra, y ahí encuentras los discos de colección en 33 revoluciones, los originales de Los Miserables y de El Fantasma de la O. Freddy, no. O sea, es un apasionado del teatro musical. Es una joya, todos esos datos.